Yo soy Daniel Farca, soy delantero y extremo para Sea Academy y vengo de Boca Raton, Florida y Santiago de Chile. Jugaba en la Academia Colo Colo Soccer USA en Boca Raton. Lo que me atrajo a venir a Sea Academy eran las instalaciones y las posibilidades que trajo la Academia. Yo he querido mudarme a Europa hace dos años para mejorar en el fútbol y llegar al nivel más alto que yo puedo lograr. Entonces yo encontré Sea Academy y pensé, yo y mis padres, que este era el lugar casi perfecto que estamos buscando. Era muy importante que la Academia sea en España porque hace dos años yo quería venir a Europa. El fútbol en Europa, la calidad del fútbol en Europa es muy alta y España tiene, yo creo, una de las mejores estilos de jugar y tiene mucha oportunidad y posibilidades como jugador para crecer y mejorar y no hay un límite. Hola, soy Xavi Mompó, entrenador de Sea Academy, Daniel Farcas, procedente de Santiago de Chile, jugador voluntarioso, trabajador, que a nivel táctico puede desarrollar muchos aspectos, los cuales aquí día tras día por la mañana le vamos introduciendo en tema de entrenamientos. El jugador muy versátil, versátil porque se puede adaptar a distintas posiciones y con una capacidad de trabajo inmejorable. El fútbol en Chile y en Florida es bueno, la calidad, pero nada puede comparar al fútbol europeo y más específicamente el fútbol español. Los jugadores que vienen de España, los jugadores que van a España para mejorar, puedo dar mil ejemplos. Entonces, poder ser uno de esos jugadores y poder tener la experiencia de estar aquí en España y sentir lo bueno que es el fútbol, es increíble. Entonces, siempre se puede mejorar y este país y esta academia lo hace más posible. Sea Academy cumple ese deseo de poder concentrarme y enfocarme en el fútbol cuando despierto en la mañana, cuando como almuerzo en la tarde, cuando me voy a dormir y cuando estoy entrenando, tienen todas las instalaciones que puedes imaginar. Entonces, ese es como un sueño para mí poder vivir y dormir y comer fútbol, todo es un estilo de vida. Entonces, lo que ofrece la academia es algo muy especial. Dani es un jugador bastante coordinado, pero sí que en las pruebas a nivel condicional, sí que vemos que le faltaba un poco de resistencia específica para la posición en la que juega, de ser capaz de repetir más sprints de alta intensidad con recuperaciones incompletas. Y por otra parte, también hemos visto que le falta un poco de fuerza para optimizar su rendimiento en acciones explosivas, tanto como saltos, aceleraciones, frenadas, todo lo que viene siendo el tren inferior. Por eso le hemos hecho un plan específico después de un periodo de adaptación, ya que no tenía muchísima experiencia en entrenamiento de fuerza, para poder optimizar todo lo que hemos dicho y poder ser un delantero mejor y con más probabilidades de marcar gol. Si hubiera alguien en mi situación, en Florida, en Chile o en cualquier parte del mundo, yo diría que este es un lugar muy bueno, muy especial en lo que puede ofrecer para un jugador y a lo mismo como persona, una experiencia inolvidable desde que llegué. Entonces, es algo muy especial y que tus sueños se hacen más posibles cada día que estás entrenando y jugando partidos y toda la vida se centra en la importancia del fútbol. ¡Gracias!